¡Peanut butter! ¡Vamos a cantar y a bailar! Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. Bang, bang, train choo choo. ¡Vamos, Richard, hazlo tú! ¡No puedo! ¿Por qué no? Es que no puedo. ¿Por qué no? Me duele la espalda, no sé qué hacer. La cadera rebota y se quiere mover. De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Bang, bang, train choo choo! ¡Vamos, Lindsay, hazlo tú! ¡No puedo! ¿Por qué no? Es que no puedo. ¿Por qué no? Me duele la espalda, no sé qué hacer. La cadera rebota y se quiere mover. De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Bang, bang, train choo choo! ¡Vamos, Jordan, hazlo tú! ¡No puedo! ¿Por qué no? Es que no puedo. ¿Por qué no? Me duele la espalda, no sé qué hacer. La cadera rebota y se quiere mover. De aquí, allá. De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Bang, bang, train choo choo! ¡Vamos, Joan, hazlo tú! No puedo. ¿Por qué no? Es que no puedo. ¿Por qué no? Me duele la espalda, no sé qué hacer. La cadera rebota y se quiere mover. De aquí, allá. De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Bang, bang, train choo choo! ¡Vamos, Ryan, hazlo tú! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De aquí, allá. De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Bang, bang, train choo choo! ¡Vamos, anda, hazlo tú! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De aquí, allá. De aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Peanut butter in a cup, we sing this song to pump us up. ¡Qué forma de rebotar!